Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos iniciando con lo que es el Tire List En mi opinión, de como yo utilizo a los luchadores, cuales considero nivel dios, bueno, regular, malo y ya lleva mediocito Vamos a comenzar con una clase muy fuerte, una de las mejores clases del juego en su totalidad Es creo que la mejor clase, la clase que más luchadores, dioses vamos a posiblemente ver Entonces pues primero, pues obviamente vamos a comenzar desde abajo para arriba Entonces pues vamos a seleccionar para mi cuáles son los peores mutantes que posiblemente serían buenos en un futuro que mejoraran Porque ya lo han hecho, ya mejoraron luchadores que anteriormente eran muy malos y los han vuelto muy buenos Entonces pues comencemos, para que no tardemos tanto porque sinceramente este video va a ser un poco largo Entonces pues bueno, comencemos Vamos a ir agregando obviamente los luchadores que considero muy malos, pero muy malos Ya lleva mediocito, llévame porque no quiero este cíclope, ni tan el cíclope en los noventas Cíclope rojo, bestia, se me deben de estar pasando varios Gold pool, dead pool el rojo Platinum pool, podría ser Bueno, a platinum vamos a bajarlo a malo porque tiene una que otra habilidad que puede ser útil en guerra Entonces veamos que otro podría ser considerado como ya lleva mediocito Creo que con eso terminamos con el ya lleva mediocito Yo creo que estos cinco luchadores actualmente son muy pero muy malos Que sería bueno en un futuro ver una mejora en sus habilidades, la verdad Sobre todo el que me intriga un poco más sería bestia No lo agarren como en orden, uno no es mejor que el otro Para mí estos cinco son totalmente malos Ahora sí que no hay comparación aquí, ni uno es mejor que el otro para nada Todos son malos Y bueno, ahora pasemos a esta categoría que ya agregamos a platinum pool Les expliqué, platinum pool lo considero malo Por el simple hecho de que Pues la verdad no sacas mucho provecho de sus habilidades Sí, es decente Puede que haya uno que otro video en el que se defiende algo Pero en realidad la utilidad que tiene es muy poca Como lo mencioné Sirve un poco más como defensor que como atacante Entonces por eso es que no lo consideramos Como en la peor categoría que puede haber de la clase Entonces vamos a ver Uno, otro malo, otro malo Podría decirse que X-23 X-23 tiene buena hemorragia Tiene un poco de curación Cuando un luchador es inmune Pues consigue crueldades Y aumenta un poco de habilidad Un poco de daño sus habilidades Entonces Podría considerarse un poco Arriba de lo normal O sea, de los muy malos Entonces vamos a dejarla como en la posición de malo Y pues yo creo que Eso es todo en esta categoría No De hecho sí Vamos a dejar a Wolverine En esta categoría también Tiene una muy buena curación Un buen daño Y obviamente Obviamente Wolverine ya con La habilidad de Apocalipsis Volviendo lo jinete Pues obviamente Ya podría considerarse casi un dios Pero Diríamos que la categoría de bueno Pero pues No vamos a tener en consideración Ninguna habilidad de jinete Que se le aplique A estos luchadores Porque pues saben que La habilidad de jinete Prácticamente los bufea A casi todos Entonces Eso no lo vamos a tener en consideración Entonces Lo considero malo Sin obviamente Ninguna sinergia Y bueno Ahora pasemos a lo que es La categoría de Regular Ok La categoría regular Son luchadores que Pues considero Podrían ser buenos Los defensores Eh Tienen algo de daño Eh Algunas habilidades Pueden ser Buenas Consideradas buenas Eh Vamos a ir agregando Los que yo considero Que Que son regulares 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 Eh Veamos Uy 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 Olvide Olvide Poner a Emma Frost En malo Ahora que la veo Si es Si es Si es un poco mala La verdad La tengo En una de las cuentas Secundarias Y la verdad No la utilizo Para nada Eh Veamos Esta es regular Jubil Ahorita vamos a A explicar un poco Acerca del De por qué están Ocupando esta posición Estos luchadores Ok Eh Ok Regular Esta Ok Regular Regular Y Creo que Creo que Con esto Terminamos Ok Aquí Bueno Ok Eh Vamos a Hablar un poco De aquí De este De esta categoría Porque pues Si son bastantes Luchadores Los que puse Eh En regular Oh Oh ok 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 Se me olvidó Poner a Cable Ok Cable Se podría decir Que es regular Obviamente Luego pasa Adiós Pero Pues dijimos Que no íbamos A tener en cuenta Los jinetes No Eh Bueno Ok Mister Sinister Por qué lo tenemos En la categoría De regular Porque Eh Pues como ustedes Saben Es un luchador Que se cura Eh De los daños Críticos Que él recibe Entonces Eh Y aparte Traspasa todas Las desventajas Y pausa las desventajas Con su golpe fuerte Entonces Es un luchador Que puede llegar A ser útil De hecho lo tengo En Rango 3 Sirve como buen Defensor Eh Sobre todo Igual para Bodygrounds Eh Puede llegar a ser Muy pero muy útil Yo lo subí a Rango 3 Y me llevé Unas cuantas victorias Gracias a él Entonces Eh Vaya que Si es Si sirve Si sirve para Para Ser un mutante Un problema Un problema Pero horrible Eh Este rondador Para muchísima gente Hace muchos años Estamos hablando De hace 4 años Pero sigue siendo Un luchador Que Eh Podría considerarse Regular Psylocke Psylocke Es una mutante Que puede llegar A ser Como Magic Sin embargo Requiere un Un poco más De trabajo Para poder ser Considerada Y ser útil Como Como lo es Magic Ok Eh Rogue Pues Copia mejoras Eh Hace buen daño Eh En si Regular Luchador regular Dientes de sable Luchador regular También Eh Obviamente Dientes de sable Necesita Sinergias Para volverse Muy pero muy bueno Eh Recuerden que Hay misiones de Karina Que Él puede llegar A ser útil Que puede llegar Incluso a conseguir Bastantes furias Y puede llegar Incluso a tener Un daño masivo Tal cual Como Starlord Entonces Puede llegar a ser Muy bueno Sin embargo Requiere mucho De sinergias Para que Todo eso Pueda ser Posible Ok Gambito Eh Lo considero Un luchador regular Porque a pesar De que fue Bufiado Hace Poco tiempo Eh Puede llegar a ser Muy bueno Obviamente Pero Pues Eh Al menos Para mi No es tan útil Comparado a otros Luchadores mutantes Que existen En la actualidad En el juego Eh Gana muchas eficiencias Es muy fácil Conseguir las eficiencias Lo cual aumenta El daño De tus especiales Y Y también creo que Tiene un aturdimiento Largo Entonces Puede llegar a hacer Bastante daño Con Gambito Sin embargo No lo veo Tan bueno Comparado a otros Mutantes Eh Jubil la verdad Desconozco mucho Sus habilidades Nunca Casi nunca La he utilizado Eh Al menos Como defensora No sirve tanto No Solamente Contra luchadores Que hacen golpes Energéticos Creo Y Causa daño Directo Dependiendo De las desventajas Etcétera Etcétera Entonces Es una Mutante Muy básica A mi parecer Entonces Por eso es que La colocamos En esta posición Eh También Allman Logan En su momento Fue mejorado También Sin embargo La mejora Que le hicieron Dejo mucho Que desear En la actualidad Hay muy pero muy Poca gente Que lo utiliza Y La verdad Yo no lo recomiendo Mucho subirlo Entonces Diría yo Que paso por él ¿No? La Britania Sinceramente Es una luchadora Que yo No he utilizado Mucho Me la he topado Una que otra Ocasión En guerra Y No la he sentido Como una muy buena Defensora La verdad Entonces Dado que Desconozco Mucho Sus habilidades Porque pues Prácticamente No la he utilizado La vamos a dejar En regular Sin embargo Si ustedes Sienten que es Buena Pues Podrían colocarla Más arriba Eso ahora Si que Aquí yo me Abstengo Mucho Pero la dejo En regular Porque es un Luchador Que al menos Yo No utilizaría Ok Tormenta X A pesar De que Hace un Poco Tiempo Hubo una Mejoría En la otra Tormenta Requiere Sinergias Igual Para ser Muy buena Entonces Ahora si que De hecho Yo la tengo En la cuenta Del quesito En rango 3 Mutantes Mi único Rango 3 Que tengo Aún así Yo la verdad Casi no la utilizo Tiene muy Pero muy Buen daño Sobre todo En su especial 2 Cuando consigues Eficiencias Haces un daño Brutal De los daños Más fuertes Igual incluso El juego Pero Obviamente No se compara A otros A otros Luchadores Mutantes Créanme Esta clase Creo que es una De las clases Más difíciles Y En cuales Dejar En regular Bueno Dios Etcétera Porque Porque Sinceramente Muchos mutantes Son muy Pero muy Buenos Cable Ya sabemos Que cable Teniendo la Sinergia De Apocalipsis Y Volviendo Lo jinete Se vuelve Un dios Pero Sin ellas Sinceramente Es un luchador Básico No ha sido Mejorado La única Forma en que Lo mejoraron Sin tener Que bufiarlo Pues Fueron Con las Sinergias Que le pusieron Cuando salió Apocalipsis Pero sin Él Pues prácticamente Es un luchador Regular Sin embargo Les recomiendo Que si lo tienen Subanlo Porque les va a servir Bastante Sobre todo Si tienen Apocalipsis Hacen un Excelente Dúo De los Mejores Dúos Que existe En el juego Para Sobre todo Limpiar Bastantes Caminos En guerra Al menos Yo lo utilizo Mucho No tanto Que yo lo utilice Sino que yo Mando A bastante A bastante Gente Utilizando Cable Con Apocalipsis Entonces Lo recomiendo Mucho Pero pues Por el momento Como nada más Estamos tomando en cuenta Ahora si Que las habilidades De luchador Lo dejamos En la sección De regular Y Para terminar Deadpool X-Force Pues Lo dejamos Aquí nada más Por el simple Hecho de que Hace muy poco Tiempo Al pasado Que un mes O menos de un mes Fue mejorado Y pues Las hemorragias Que llega A aplicar Ahora Deadpool X-Force Pueden llegar A ser buenas Regulares No Por eso es que Lo dejamos En esta posición Bueno Ahora continuemos Con El taller De bueno Ok Bueno 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 Vamos a poner Sunspot Es que esta La dejaron Maciza Sauron Dominón Havok Iceman No No Vamos a dejarlo En bueno Iceman Pero va a ser De los últimos Sí Eh Sapo Sí Eh Bishop Eh Magneto Blanco Namor Mm Hmm Wiponex Y Coloso Yo creo Ok Veamos Si me hace falta Y Ahí se manda El último ¿No? Bueno Ok Yo creo Yo creo Que estos Luchadores Estos Luchadores Eh Bueno Antes de eso Pues Bueno Sí, sí, sí De una vez Eh Estos luchadores Yo los considero Buenos La verdad Son muy buenos Eh ¿Por qué? No sé Tal vez Ustedes se pregunten ¿Por qué Magneto Blanco Lo pones Eh Lo consideras Bueno O por qué A Bishop O por qué A Sapo Eh Tengo en Consideración Bastantes Cosas Eh Sobre todo Porque Magneto Blanco Es uno De los luchadores Más Utilizados En guerra Chavos Eh Su prelucha Lo cual Vuelve el aturdimiento Pasivo Es una de las Preluchas Más Utilizadas En el juego Es uno De los luchadores Quieras o no Más Utilizados Se utiliza Mucho También Para Limpiar Contenido Eh Ya sea Misión Mensual Misión Del acto Y etc Etc Se utiliza Bastante Magneto Blanco Y no Solo Por su prelucha Sino Porque Magneto Blanco Puede llegar A ser Un luchador Muy Increíble La verdad Tiene Muy buen Daño Es Obviamente Comparando Al otro Magneto Pues No se Compara Tanto Pero El daño Está Y eso Adherido Con la Con la Prelucha Que él Tiene Con sus Cargas De Persistencia Lo hace Un Increíble Luchador Que Realmente No Necesita Ninguna Sinergia Para Ser Bueno Bueno Ahora Vayamos Con Zunspot Zunspot Es un Luchador Que También No Necesita Una Sinergia Como Tal Para Llegar A Ser Un Daño Bestial Recuerden Que Zunspot Conforme Vas Golpeando Al Enemigo Les Vas Dejando Desventajas De Incineración De Las Cuales Luego Van A Prolongar El Aturdimiento Que Dejas En El Enemigo Vas A Poder Conseguir Poder Va A Durar Más Vas A Poder Hacerle Más Golpes Ir Cargando Tus Cargas Solares Que No Se Sin Embargo Lo Dejamos En La Posición De Bueno Sauron Mucha Gente Todavía No Sabe Pero Sauron Puede Llegar A Ser Un Luchador Muy Parecido A Omega Red Ok Porque Puede Llegar A Ser Bastante Daño Muy Parecido Al Daño En El Tiempo Que Hace Omega Red Entonces No Lo He Utilizado Yo Mucho Sin Embargo He Visto Un Uno Que Otro Videito De El Siendo Utilizado Que Puede Llegar A Ser Muy Bueno Porque Tiene Sus Inmunidades El Es Inmune A Veneno Creo Es Resistente También A Hemorragia Creo No Sabría Decirles Muy Bien Pero Las Inmunidades Ahí Están Es Muy Buen Luchador Y Por Eso Es Que Yo Lo Considero Es Buen Defensor Es Muy Buen Defensor Que Dependiendo Del Ocupa Esta Posición Domino Pues Domino Ustedes Saben Que Es Una Luchadora Que Ya Tiene Muchísimo Pero Muchísimo Tiempo Tiene Unos Tres O Cuatro Años Ya Que Están Dentro Del Juego Y Hasta La Fecha Sigue Siendo Un Luchador Determinante En El Juego Porque Como Defensora Te Da Una Patada En Los Así Es Porque Por Su Habilidad De De Lucky Y Fortunio E Infortunio Esas Habilidades Son Horribles Y El Fallo Crítico Que Te Hace Luego Es Un Problema Lidiar Con Ella Como Defensora Y Como Atacante Tiene Un Daño Bestial Que Obviamente Tampoco Necesita Ninguna Sinergia Para Ser Brutal Obviamente Con Sinergia Se Vuelve Una Diosa Pero Pues Sin Sinergias Estamos Considerando A Estos Luchadores En Las Categorías Que Lo Tenemos Ok Havok Havok Es Buen Defensor Un Defensor Regular Pero Es Un Muy Buen Atacante Es Un Luchador Que Se Asemeja También A Omega Red Sin Embargo No Es Utilizado De Esa Manera Porque Ustedes Saben Que Con Havok Puedes Ir Consiguiendo Lo Que Son Cargas De Plasma Ok Esas Cargas De Plasma Luego Tú Lo Agregas Junto Con Un Golpe Fuerte Y Dependiendo De Las Cargas De Plasma Que Haces Es El Daño Que Tú Le Haces El Enemigo Y Ese Daño De Plasma Dura Algo Dura Bastante Tiene Obviamente Resistencias Tiene Daño Masivo En Su Especial 3 En Su Especial 2 Es Un Luchador Muy Muy Utilizado Bueno Ya No Tanto Como Antes Sin Hace Bastante Daño Se Utilizaba Como Mata Jefes Para Ciertos Jefes Que Te Ponían En Guerra En La Actualidad Hay Una Que Otra Persona Que Todavía Sigue Utilizándolo Ya No Tanto Pero Sinceramente Es Un Luchador Que Ni Siquiera Necesita Sinergias Para Ser Bueno Sapo El Sapo Lo Pongo Aquí No Tanto Porque Lo Utilice Sino Porque Puede Llegar A Ser Un Defensor Muy Problemático En El Sentido De Que Muy Poca Gente Sabe Como Pelear Contra El Y Aparte Porque Después De Que Consigues Ciertas Eficiencias Creo No De Que El Consigue Ciertas Eficiencias Te Aturde Pasivamente Y Te Golpea Si o Si Entonces La Unica Forma De Evitar Eso Es Que No Consiga Sus Habilidades Lo Cual No Cualquier Luchador Porque Aún Teniendo Ventaja De Clase El Sapo Tiene Esa Habilidad A Menos De Que Le Anules Alguna Ventaja Que Uno De Los Mejores Counters Para El Sapo Es Nimrod Pero Eso Ya Lo Hablaremos En Otro Video Y Pues Si Yo Pongo A Sapo En Este Taller De Bueno Porque Es Un Luchador Reciente Es Un Luchador Que Relativamente Nuevo Y Hasta Sobre Todo En El 1 1 1 Tener A Un Sapo Casi Te Garantiza Una Victoria Dependiendo De Que Utilicen Contra El Entonces Es Un Luchador Que Más Que Nada Lo Pongo Aquí Porque Es Un Muy Buen Defensor Y Ojo Que Puede Llegar A Ser Buen Atacante El Daño Está Ahí Tiene Inmunidades También Entonces Tengo Entendido Que Es Inmuna Veneno Y Aparte También Te Aplica Desventajas E Incluso Desventajas Pasivas Que No Te Puedes Quitar Y Algunas Si Entonces Si Puede Llegar A Ser Un Problema La Verdad Cuando Te Enfrentes A El Y Por eso Es Que Lo Tenemos En Esta Categoría Ahora Bishop Bishop Es Un Luchador Que A mi Me Encantaría Tener En La Cuenta Principal Creo Que No Lo Tengo Rankeado En Rango 3 La Verdad Puede Ser Un Atacante Y Puede Ser Un Defensor La Verdad Bishop Es Tan Buen Atacante Como Defensor Bishop Te Puede También Garantizar Victorias En El 1v1 Es Un Muy Buen Defensor En El Que Incluso Yo Me He Llegado A Morir En Si Las Habilidades Que Tiene Son Increíbles Sobre Todo Porque Fue Mejorado Hace No Mucho Tiempo Hay Tener Como 4 5 Meses Tal Vez Que Fue Mejorado Y La Verdad Es Muy Bueno La Verdad El Daño Que Se Le Incremento Al Bishop Es Brutal Puede Llegar A Ser Increíble Hasta Un Dios Obviamente Siempre Y Cuando Tenga Sinergias Pero Sin Sinergias Sigue Siendo Muy Bueno Chavos Namor Namor Es Este Luchador Pues Prácticamente Se Puede Volver Inmune A Cualquier Desventaja Cuando Esta Golpeando Al Enemigo Obviamente Si Esta Maxeado Su Habilidad Es Increíble En La Actualidad Casi No Hay Luchadores Que Puedan Reflejar El Daño Que Tu Recibes Tu Puedes Utilizarlo Incluso Con Suicidas A Este Luchador Y No Pierdes Nada De Vida Simplemente Le Reflejas Gana Una Furia Puedes Ciclar Los Especiales 3 Sobre Todo Si Utilizas Potenciadores Mutantes También Te Pueden Llegar A Servir Entonces El Daño De Enamor Está Ahí Es Un Muy Buen Luchador Ya No Es Utilizado Tanto Como Antes Porque Les Digo Han Salido Luchadores Nuevos Con Los Cuales Pues Luchadores Que Ya Eran Buenos Dejan De Serlo Bueno No Es Que Dejen De Serlo Sino Que Dejan De Ser Utilizados Pero Si Es Un Luchador Que Sinceramente Si Lo Tienen No Duden En Rankearlo Que Créanme Que Les Va A Ayudar Para Pasar Bastante Contenido En El Juego Weapon X Es Un Muy Buen Defensor Que Paso De Gifting Del Evento De Regalos Se Podía Conseguir Ya Sea De Cinco Estrellas Y De Seis Estrellas Obviamente Con Una Rareza No Cualquiera Lo Consigue Entre Más Cristales Abrías Más Lo Conseguías Pero Anteriormente Este Luchador Era Entregado A Jugadores Que Cumplían Ciertas Ciertas Misiones Que Eran Exclusivas Era Un Luchador Exclusivo Que Nada Más Se Lo Daban A Cierto Cierto Grupo De Personas Que Conseguían Un Logro En El Juego Entonces Es Un Luchador Muy Bueno Yo Lo Tengo Lo He Llegado A Utilizar Y Lo Tengo En Rango 3 Es Un Muy Buen Defensor Se Utiliza Bastante En El 1v1 Ya Sea Como Atacante Como Defensor También Y Puede Llegar A Ser Bastante Pero Bastante Daño Es Uno De Los Luchadores Que Más Daño Tienen En El Juego Con Hemorragias Y Pues Tiene Habilidades Como Imbloqueable Imparable Etcetera Etcetera Entonces Es Considerado Un Luchador Muy Bueno Por eso Es Que Lo Dejo Aquí Y Ahora Pasemos A Coloso Coloso Es Un Luchador Que Casi Yo No Utilizo Pero Yo Sé No Lo Utilizo Yo Mucho Entonces Posiblemente Otras Personas Lo Considerarían Como Un Dios Pero Para Mi No Lo Es Por El Simple De Que Yo Casi No Lo Utilizo No Me Gusta Tanto Pero Sus Habilidades Son Muy Buenas Obviamente No Requieren Ninguna Sinergia Para Tener Bastante Daño Sin Embargo Sus Sinergias Vaya Que Lo Potencian Bastante Ok Como Defensor Casi Pero Tiene Bastante Daño Masivo Ok Sus Especiales Hacen Bastante Daño Sobre todo Cuando consigues Bastante Robustez Luego La Furia No 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 Ni se Diga Chavos Es Un Luchador Que Como Atacante Es Muy Pero Muy Bueno Es Un Luchador Que Fue Mejorado Hace Años Porque Si Recuerdan Fue Creo Que De Los Primeros Luchadores Que Salieron En El Juego Coloso Y Eran Basura La verdad Eran Muy Pero Muy Malos Hasta Hace Como Año Y Medio O Dos Años Que Fue Mejorado Coloso Y Quedó Como Una Bestia Porque Imagínense Pasar De La Posición De Ya Lleva Mediosito A Bueno Y Con Sinergias Casi Casi Adiós Vaya Que Fue Una Mejoría Muy Buena La Verdad Ahora Iceman Iceman Lo Pasando A Regular Lo Lo Considero Bueno Porque Iceman Tiene Buenas Inmunidades Tiene Es De Los Pocos Mutantes Que Tienen Bastantes Inmunidades Como Lo Es Veneno Hemorragia Incineración Pero Le hace Falta La Inmunidad A Congelación No Se Por Que Si Siendo Un Luchador Que Aplica Congelación Y Pues Es Iceman Es De Hielo No Es Inmune A Congelación Kabam Logic Pero Pues Si Es Un Buen Defensor Porque Pues Prácticamente Cuando Te lo Ponen De Defensor Te Obligan A Utilizar Un Luchador Que Es Inmune Al Cold Snap A La Congelación O Pierdes Bastante Vida Tiene Su Escudo De Protección Que Es Como Un Salvaguard Que Te Resiste Un Golpe Nada Más Siempre Y Cuando El Golpe No Pasa El Daño Permitido Pues Se Mantiene Ese Escudo Tiene Bastante Daño Con La Congelación Especial 2 Pierdes El Escudo Pero Pues Generas Un Poco De Daño Y El Especial 3 Renuevas La Congelación Que Igual El Cold Snap Lo Que Hace Es Que No Permite Que Los Enemigos Eludan Entonces Es Un Muy Buen Counter Para Todas las Arañas A Pesar De Que Contra Algunas Arañas Llega A Tener Desventaja De Clases Sigue Siendo Un Luchador Muy Pero Muy Útil Sobre Todo Cuando Iceman Salió De 6 Estrellas Porque Hasta No Hace Mucho Teníamos Nada Más La Posibilidad De Conseguirlo De 5 Estrellas Pero Cuando Salió De 6 Estrellas La Verdad Fue Un Hype Con Iceman A pesar De Que No Ha sido Mejorado Tal cual Como Salió En Sus Habilidades Desde Que Este Luchador Salió En El Juego No Ha Sido Modificado El Hype Cuando Salió De 6 Estrellas Muchísima Gente Lo Quería Porque Sabían El Potencial Que Tiene Iceman Y Para Mi Por Eso Es Que Lo Considero Un Luchador Bueno Casi Casi Bajando A Regular Pero Sigue Siendo Bueno Ante Mis Ojos Y Pues Bueno Chavos Ahora Si Pasemos Al Aclamado Nivel Dios Ok El Nivel Dios Va No Los Voy A Poner En No Lo Considero Esto Como En Orden Pero Para Mi Todos Los Luchadores Que Ocupan Este Lugar Son Dioses A Mi Parecer Porque Porque Ni Siquiera Necesitan Sinergias Ok Hablemos Primero De Tormenta Tormenta Esta Belleza Fue Mejorada Hace Muy Poquito Ya Ni Siquiera Necesita Sinergias Para Ser Brutal Es Una De Las Mejores Mutantes Que Existe En El Juego Actualmente Es Una De Las Primeras Luchadoras Que Salió En El Juego Estamos Hablando De Hace Ya Casi Bueno Si Casi Casi Desde Que Se Creó Creo No Se Si Realmente Ella Salió Junto Con Todos Luchadores Que Salieron En La Creación Del Juego Pero Antes Era Muy Mala Pero Muy Pero Muy Mala Que Estaba En El Lugar De Ya Lleva Mediosito A Menos Que Le Pusieras Lo Que Es La Habilidad Del Ginete De Apocalipsis Ok Ya De Ahí Pasaba De Ya Lleva Mediosito A Dios O sea Daba Ese Brinco Pero Necesitaba Esa Sinergia Ahora Con La Mejora Que Tuvo Ya Es Considerada Una Diosa No Necesita Eso Prácticamente La La Habilidad De Ginete La Vuelve Más Allá De Dios Que Más Allá Entra Una A Un Nivel Omega Podría Decirse Que Hay Bueno Así Se Le Consideran Los Comics Luchadores Personajes De No Hace Falta Hablar De Ella Ya Saben Que Consigue Eficiencias Consigue Bastante Daño Consigue Alto Voltaje Etcétera Etcétera Tiene Inmunidades Sobre Todo Con Las Nuevas Mejorías Que Hubo De Ella Por Eso Que Si la Tienen Que La Gran Mayoría De Jugadores La De Tener No Duden En Subirla De Nivel Ok Discordia Discordia Es Un Muy Buen Luchador Chavos Discordia Es Un Luchador Que Te Puede Pasar Cualquier Contenido Del Juego En Muchas Ocasiones Fue Considerado El Egon Mutante Y Para Mi Es Incluso Mejor Que Egon Por El Simple De Que No Requiere De Tantas Cosas Para Poder Ser Muy Bueno Si Hay Cosas Dentro De La Lucha Que Tienes Que Hacer Para Que Se Vuelva Mejor Y Va Acumulando Sus Habilidades Son De Otro Nivel Chavos La Verdad Kitty Pryde Kitty Pryde Es Una Luchadora Que En Lo Personal Yo No Utilizo Mucho Pero Sé De Antemano Que Es Una Belleza Tiene Bastante Bastantes Habilidades Muy Buenas Se Vuelve Incorporia Están Viendo A Fantasma Es Todo Lo Contrario De Fantasma Si Fantasma Se Vuelve Incorporia Cuando Se Te Ataca Así Es Cuando Tú Corres Hacia El Enemigo Si Tienes Tres O Más Eficiencias Que Las Eficiencias Las Consigues Con Golpes Críticos Ya Sea Que Tú Recibas Los Golpes Críticos O Tú Hagas También Básicamente Eres Incorporio Cada Que Tú Corres Hacia El Enemigo Ok Entonces Cuando Se Incorporia No Recibe Daño Con Alguna Sinergia Se Vuelve En su Momento Llegar A Poner Habilidades De True Focus Que Prácticamente Negaban El Uso De Ella En Algunos Nodos De Guerra Sobre Todo En Subjefes Y Jefes Porque Estaba Super Rota Ok Creo Que Al Final Lo Terminó Quitando Caban Pero Pues No Es Tan Utilizada Por En Por El Momento No Es Tan Utilizada En Guerra Sin Embargo Hay Una Que Otra Alianza Que Si La Utiliza Un Poco Más Pero Si No Hace Falta Hablar Mucho De Ella Ya Muchos De Conocerla Es Una De Las Mejores Mutantes Del Juego Y Pues Si Ahora Pasemos A Profesor X Chavos Profesor X Es Increíble Este Es Un Luchador Nivel Obviamente Dios Porque Su Daño Es Infinito Prácticamente Si Sabes Utilizarlo Muy Bien Puedes Mantener Eficiencias Infinitas Que Incrementan Tu Daño Infinitamente Prácticamente Todos Los Especiales Que Hagas Van A Ser Un Daño Bestial Hay Una Infinidad De Videos En Youtube Que Ustedes Pueden Ver En El Cual Profesor X Puede Llegar A Ser Brutal No Necesita Ninguna Sinergia Tampoco Obviamente Se Los Aclaro Ninguno De Estos Luchadores En Nivel Dios Necesita Ninguna Sinergia Para Ser Brutal Y Obviamente Hay Sinergias Que Lo Vuelven Incluso Mejores Que Los Dioses Pero Si No Es Tan Buen Defensor Sin Embargo A veces Si se Llega Una Si se Lleva Una Que Otra Muerte En Guerra Pero La Unica Desventaja Que El Tiene Profesor X Que No Sirve Mucho Cuando Utiliza Suicidas Si Tu Alguna Vez Quieres Utilizar A Profesor X No Puedes Utilizar Suicidas Porque Profesor X Depende Mucho Del Uso De Especiales Constantemente Entonces Si No Se Recomienda Utilizar Con Suicidas Ahora Omega Red Todo Lo Contrario Es Un Luchador Que Se Beneficia Completamente De Todas Las Maestrías Suicidas Sobre Todo De Hemorragia Porque Ustedes Saben Omega Red Es Un Luchador Que Hasta La Fecha Ya Es Un Poco Viejo Ya Ha De Tener Como Unos Tres Años En El Juego Y Se Sigue Manteniendo Como Un Dios Al Menos Yo Así Lo Considero Porque Es Un Luchador Que Todavía Es Esencial Utilizarlo Sobre Todo En El Mayor Modo Competitivo Del Juego Que Es Guerras De Alianzas Es Un Luchador Que Se Beneficia Bastante Obviamente Se Beneficia Mucho Con La Sinergia De Deadpool X Force O Dientes De Sable Pero En Si No Lo Necesita Ok Porque No Lo Necesita Porque Las Esporas Las Sigue Consiguiendo Aún Sin Las Sinergias Ok Un Poco Más Lento Si Pero Pues Igual Lo Consigue Ok Puedes Mantener Hasta Treinta Esporas Haces Bastante Daño Te Curas Tres Con Especial Dos Consigues De Nuevo Tu Death Field Para Que Puedas Conseguir Más Esporas Mantenerlas Su Golpe Fuerte Sus Golpes Medios Son Tentáculos Prácticamente Entonces No Cuentan Como Golpes Físicos Entonces Puedes Llegar A ser Inmune Incluso A Espinas En Si Tiene Un Montón De Habilidades Omega Red Que Hasta La Fecha Ha Pasado Bastante Tiempo Y Se Sigue Manteniendo Como Uno De Los Mejores Luchadores Mutantes Del Juego Y Por Eso Es Que Yo Lo Considero Un Dios Y Bueno Magneto Rojo Chavos Este Luchador Es Uno De Los Mejores Jugador Perdón Luchadores Del Juego Porque Y Bueno Es Una Una De Años Incluso Eran De Los Peores Del Juego Todo El Mundo Cuando Te Salió Un Magneto Rojo Decías Que Asco Como Me Pudo Haber Salido Este Luchador Nada Más Tirar La Basura Este Cristal Porque Me Dieron A Magneto Rojo Pero Pues Ahora Si Te Lo Llegan A dar O Si No Lo Tienes Lo Quieres ¿Por Que Porque es De Los Mejores Mutantes Para Unos El Mejor Para Otros No Pero Si Es Un Luchador Que Contra Cualquier Robot Lo Hace Popo Tiene Un Bloqueo Prácticamente Perfecto Cuando Tiene Incluso Desventaja De Clase Si Algún Luchador Es Metal Que En Su Mayoría El 80% Casi Bueno Tal Vez No El 80% Pero Si Un 70% De Todos Los Luchadores En El Juego Son Metálicos Tiene Les reduce Su precisión De habilidades Tiene Un Infinidad De Habilidades Magneto Contra Luchadores Ya sea Que sean Robots O Sean Metales Tiene Resistencia A la Hemorragia Obviamente Se vuelve Jinete La habilidad De Jinete No Lo Beneficia Tanto Pero Pues Es Un Luchador Que No Necesita Ninguna Sinergia Chavos Ninguna Ninguna Para Ser Un Dios Y Bueno Ahora Pasemos A Arcángel Arcángel Chavos Es Uno De Mis Mutantes Favoritos ¿Por qué? Porque Obviamente No Necesita De Ninguna Sinergia Para Hacer Un Daño Bestial Tu Ponerle Un Poquito De Maestrías Ahí Jugando Con Ellas Metiéndole Un Poquito De Maestría De Herida Profunda Lo Vuelves Incluso Mucho Mejor Ni Ni Si Necesita Sinergias Para Cuando Arcángel Está Peleando Contra Un Luchador Que No Es Inmune A Nada Prácticamente A Morrage Y Veneno Créeme Que Tienes La Victoria Garantizada A Menos De Que Termines Cajeteando ¿No? Aplica Bastante Hemorragia Bastante Veneno Luego Lo Conviertes En Neurotoxina Que Se Vuelve Aturdimiento Reduces Precisión De Habilidades No Dejas Que Se Cure El Enemigo En Fin Podríamos Continuar Todavía Incluso Más Es Un Luchador Que Se Utiliza Bastante En Guerra Sobre Todo En Este Año 2022 Es Un Luchador Que Se Disparó Bastante Se Utiliza Bastante Sobre Todo Por El Siguiente Luchador Que Vamos A Mencionar Porque Es Una Muy Buena Combinación Sobre Todo En Guerra Y Es Un Trío Que Se Utiliza Bastante Que Pues Como Lo Mencioné Es Cable Apocalipsis Y Arcángel Son De Los Tríos Más Utilizados En Guerra Y Bueno Ahora Si Pasemos A Mi Consideración El Mejor Luchador Mutante Que También Ocupa El Nivel Dios En Esta Taller List Chavos Son De Los Mejores Luchadores Que Yo Al Menos Considero Y Para Mi El Mejor Es Apocalipsis Chavos Tengo Apocalipsis En Rango Una Bestia Obviamente Con Sinergias Es Mucho Mejor Pero Es Un Luchador Que No Te Va De 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 Tienes Degeneración Tienes Hemorragia Tienes Veneno Aplicas Debilidad También Tienes Un Muy Buen Bloqueo Es Un Tanque Tiene Bastante Vida De Los Luchadores Que Tienen Más Vida En El Juego Habilidades Tiene Es Muy Fuerte Contra Cualquier Luchador Mutante Prácticamente Si Inicia Una Pelea Contra Un Luchador Mutante Ganas Bastantes Cargas Cuatro Creo Cuatro Cargas De Persistencia Es Lo Máximo Que Puede Conseguir Apocalipsis Puedes Volver Jinete A Cualquier Luchador Mutante Pero Bueno Si A Cualquier Luchador Mutante Pero Hay Algunos Mutantes Que No Se Benefician Casi De Nada De La Habilidad De Jinete Hay Algunos Que Realmente Se Benefician Brutalmente Que De hecho Apocalipsis Podría Incluso Hacerse Un Solo Video De El Y Que Luchador Se Beneficia Más Del Jinete De Su Habilidad Que El Tiene La Verdad Es Un Luchador Super Completo Que Si Lo Tienen No Se Van Arrepentir A Subir Puede Ser Muy Buen Defensor Muy Buen Atacante En Fin Lo Pueden Utilizar Para Todo El Contenido Del Juego Y Bueno Yo Se Que Esta Fue Una Taller List Un Poco Larga Bueno Demasiado Larga Les Prometo Que Esta Va Ser La Única Taller List Que Va A Ser Muy Larga Porque Por El Simple De Que Para Mi Yo Considero En Mi Opinion Recuerden Que Este Video Está Basado Solamente En Mi Opinion En Lo Que Yo Pienso Puede Diferir Mucho De Bastantes Personas Tal Vez De Tú Que Me Estás Escuchando Puede Diferir Mucho La Lista Pero Pues De Eso Se Trata Pero Si Les Digo Me Perdi Un Poco Ok Les Digo Esta Es Mi Taller List Y Les Prometo Que Esta Va Ser La Única Taller Que Va Ser Muy Larga Todas Las Demás Voy A Tratar De Hacerlas Un Poco Más Cortas Y Pues Bueno Es La Primera Que Hago Ok Entonces Pues Si Chavos Aquí Lo Pueden Ya Tomarle Su Captura Esto Es Lo Y Sin Más Yo Me Despido Nos Estaremos Viendo En La Siguiente Taller List Nos Vemos En El Siguiente Video Bye